Cañito de mi vida, diga, diga al sol en que me voy Cañito de mi vida, diga, diga al sol en que me voy No pidieron libertad, diga, diga al sol en que me voy Aunque yo me vaya viejo, sólo le lleno de querer Un rato y el asterno de hoy en mi corazón Que corren sin ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!